Y porque estamos Y vamos a bailar y vamos a gozar Vuelvo a caer en tu mirada Tan triste y callada Se encuentra mi alma Sin condición yo me entregué Y mírame hoy, sin ti estaré Pues te tuviste que ir con él Sufrí y seguí, ya si aún estoy Comprendiendo el por qué sufro ahora yo Pues qué ganas al mentir Qué estúpido fui al pensar Que estaría contigo hasta el final Vuelvo a caer en tu mirada Tan triste y callada Se encuentra mi alma Sin condición yo me entregué Y mírame hoy, sin ti estaré Pues te tuviste que ir con él Sufrí y seguí, ya si aún estoy Comprendiendo el por qué sufro ahora yo Pues qué ganas al mentir Qué estúpido fui al pensar Que estaría contigo hasta el final Recuerda Que este amor Era tuyo Pues te tuviste que ir con él Pues te tuviste que ir con él Sufrí y seguí, ya si aún estoy Comprendiendo el por qué sufro ahora yo Pues qué ganas al mentir Qué estúpido fui al pensar Que estaría contigo hasta el final Tambor, tambor Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Cumbia Escucha esto Juan José Te encuentra en Puebla Pues te tuviste que ir con él Sufrí y seguí, ya si aún estoy Comprendiendo el por qué sufro ahora yo Pues qué ganas al mentir Qué estúpido fui al pensar Que estaría contigo hasta el final Música 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 Música